Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Queridos amigos, hoy trataré de explicarles por qué una de las parejas más comentadas en el mundo sensacionalista, Anderchel y Hakan Sabank, no aceptaron su relación. Los dos comenzaron a ser vistos juntos a fines del año pasado, y pronto se convirtieron en el foco de los rumores de amor. Sin embargo, la prensa sensacionalista no tomó con buenos ojos esta relación y le hizo diversas críticas. ¿Entonces por qué? Primero, todavía se recuerda la historia de amor de Anderchel con Murat Daltes. Cuando Murat Daltes entró en la vida de Anderchel, era el actor principal de Tocas Mi Puerta, una serie de televisión suya muy popular. Hubo una gran sintonía entre ellos y Kerem Bursin, quien se asoció con Anderchel en esta serie, y al público le encantó este dúo. Incluso querían que estuvieran juntos en la vida real en el episodio final de la serie. Sin embargo, este sueño fracasó cuando Anderchel comenzó a enamorarse de Murat Daltes. Su relación con Murat Daltes tampoco duró mucho, y luego Ander y Kerem se convirtieron en lo que sus fanáticos querían y se convirtieron en amantes. Anderchel, que rompió con Kerem Bursin a finales del año pasado. Volvió a quedarse solo. En segundo lugar, Hakan Savank es 17 años mayor que Anderchel. Hakan Savank es un empresario nacido en 1978, y tiene la misma edad que el padre de Anderchel. Esta diferencia de edad fue criticada por la prensa sensacionalista, y se afirmó que la relación de Anderchel con Hakan Savank no era saludable. Algunos dijeron que Hakan Savank quería usar Anderchel, otros dijeron que Anderchel estaba interesada en Hakan Savank porque creció sin padre. Estos rumores ensombrecen la relación entre Anderchel y Hakan Savank. Algunos escritores y comentaristas de tabloides afirman que Anderchel estaba con Hakan Savank solo por dinero. Otros dicen que Hakan Savank utilizó a Anderchel y se aprovechó de su fama. No hay evidencia de ninguna de estas afirmaciones, pero el mundo de los tabloides las saca a relucir constantemente. En tercer lugar, la preocupación de que la carrera de Anderchel se vea afectada por su relación con Hakan Savank. Anderchel es una de las actrices más populares y bellas de Turquía. Actualmente está involucrada en un nuevo proyecto dramático, y sus fans sienten mucha curiosidad por ella. Sin embargo, su relación con Hakan Savank podría perjudicar su carrera. Porque Hakan Savank no está en el mundo de los tabloides, y puede interferir con los negocios de Anderchel. Además, a los fanáticos de Anderchel no les gusta Hakan Savank y quieren que rompa con él. Anderchel y Hakan Savank continúan su relación a pesar de estos chismes. Adiós.